Hay otro europarlamentario, eurodiputado, que ha estado en Cuba, que estuvo en Cuba durante el 15 de noviembre, que lo vimos del lado de Gerardo, que lo vimos al lado de Canel, que lo vimos defendiendo las conquistas del comunismo, las conquistas inconsistentes, pero conquistas para ellos. Y a mí me gustaría poder hablar con algunos de los europarlamentarios que están en Miami. Voy a tratar de hacer conexión, a ver si puedo tener a Hernán Terch en un rato en el programa. Para este, me refiero a esta persona. ¿Cómo se llama él? Manuel... Manu Pineda. Manu Pineda. Bueno, pues, esta es la persona a la que la dictadura, de la mano de Gerardo, de la mano del Partido Comunista, ha estado dando tours por los lugares, tú sabes, preparados, los lugares remodelados, los lugares pintaditos, los lugares, te llevan hasta incluso una cuartería, pero que tú vas a esa cuartería y vas a la cuartería de las personas que tienen la fosa reventada y créeme que notas la diferencia. ¿Verdad? Mira, lo llevan ahí a donde están arreglando, ampliando los pueblos, lo llevan, lo llevan, lo llevan. Y como es socialista y como pertenece a la parte de la izquierda española, bueno, pues, va con ese discurso a España a enfrentar, pues, las defensas y los alegatos que estamos haciendo desde todas partes del mundo para que la Unión Europea retire el convenio de cooperación con la dictadura comunista.